En diciembre salimos, en los últimos meses del año ya salimos fuerte con ese eslogan, el poder de las personas, y que yo creo que es algo, es un hito importante, que además ha ocurrido en no demasiado tiempo, ha ido con mucha velocidad, y que en este año 2020 y en finales y a principios de 2021 terminan de conformarse. La parte más importante se va a generar en este año 2020, se está trabajando de manera intensa para en septiembre, finalmente en septiembre, llevar a cabo la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual.